¡Hola Peques! ¿Cómo están? Soy Miss Paola de Artes Visuales de Plantel Calimaya. Me da mucho gusto estar con ustedes, espero que se encuentren muy bien. Bien, hoy vamos a hacer un dibujo mágico. ¿Cómo vamos a hacer este dibujo mágico? ¿Qué vamos a necesitar? Primero que nada vamos a necesitar una crayola blanca. Esa crayola que no pinta es la que vamos a usar el día de hoy. Vamos a usar su crayola blanca, un pincel, sus acuarelas y un poquito de agua. Por favor, si no llegan a tener crayola blanca, pueden utilizar su lápiz de madera blanco como el que estoy usando yo. Como no tenía crayola blanca, usé mi color de madera. Pero vamos a obtener un mejor resultado si usamos nuestra crayola blanca. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el tema del paisaje. Como ya ustedes saben, existen muchos tipos de paisaje. Tenemos los paisajes de mar o que conocemos como marinas, los paisajes de desierto, los de bosque, los de selva. Hoy van a trabajar con el paisaje que ustedes quieran. ¿Sale? Entonces vamos a dibujar en nuestra hoja blanca, que también vamos a necesitar, un paisaje. Pero lo vamos a dibujar con nuestra crayola blanca. Ajá. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Incluso podrían hacer el paisaje de su casa, ¿no? Dibujar su casa y es muy importante que remarquen muy fuerte su crayola. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo voy a dibujar un arbolito con su copa. De momento va a parecer como que no se ve, porque estamos trabajando con nuestra crayola blanca. Ajá. Y voy a dibujar unas montañas. Es muy importante que remarquen fuerte fuerte su crayola blanca. Ajá. Ajá. Un sol. Tal vez vamos a poner un río por acá. Un río. Ahorita les muestro, a ver si se alcanza a ver en la cámara. Un arbolito a lo lejos. Acuérdense también, algo muy importante. Cuando nosotros queremos hacer ese efecto de lejos y cerca, cuando queremos que algo se vea cerca, lo tenemos que hacer muy grande. Y cuando queremos que algo se vea lejos, tiene que ser pequeño. ¿Sale? Acuérdense de eso. Ya hemos platicado en otras ocasiones sobre la perspectiva. Bueno. Pues yo ya aquí hice un pequeño dibujo. A ver si más o menos se me alcanzan a verlo. Creo que sí lo ven. Hice un árbol, un sol, mi río, unas pequeñas montañas. Una vez que tengan su dibujo hecho, vamos a pasar a trabajar con la acuarela. Yo les recomiendo que pinten únicamente con un color y que escojan los colores fuertes de sus acuarelas. Podría ser el azul, el verde, el rojo, los colores intensos de sus acuarelas para que se pueda percibir lo que dibujaron con su crayola blanca. Entonces, una vez que tienen su dibujo terminado, empezamos a pintar. Yo voy a escoger ahora el color morado. ¿No? Acuérdense que las acuarelas llevan más agua que pintura. ¿No? Y vamos a empezar a pintar toda la hoja con ese color que elegí. Pudieran meter varias tonalidades, pero corren el riesgo de que se pierda su diseño. Ahorita les voy a enseñar unos ejemplos que yo hice. ¿Qué es lo que va a suceder? Como nuestra crayola es grasosa, se va a separar de la acuarela y eso va a permitir que nuestro dibujo se note. Ahorita les muestro. Acuérdense que si no tienen acuarelas, podrían tal vez usar agua de jamaica para poder pintar. No se preocupen, lo importante es que ustedes se diviertan y experimenten con estas técnicas. Bueno, miren, yo ya prácticamente terminé de pintar mi hoja de morado. Ahorita como está húmedo, pues no se alcanza a distinguir muy bien los dibujos. Ahí se ve perfecto mi sol, no sé si lo alcanzo a ver. Pero bueno, por aquí ya les había dibujado otros. Y miren, por ejemplo, esta es una calle y creo que sí alcanzan a ver muy bien el edificio, las miedritas. También les dibujé por acá, bueno, les pinté un bosquecito. ¿Alcánzan a ver los árboles? Aquí están mis árboles, ya los vieron. Mis árboles, mi camino. Aquí yo utilicé varias tonalidades de verde. Yo les recomiendo que usen de preferencia una sola tonalidad, porque eso va a permitir que todos los detalles de su dibujo se noten. Y pues bueno, chicos, esto sería todo. Espero que les guste mucho esta actividad. Pueden colorear lo que sea con su crayola blanca y después aplicar su pintura encima. Y van a tener este efecto. Espero que les haya gustado mucho. Cuídense y nos vemos pronto. Nos vemos acá la próxima, chicos. Chau! 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 Chau!